gracias por hacer de este proyecto una comunidad más grande esto es impolíticamente correcto rumbo a los 200 mil suscriptores pero también estamos en el otro canal de aneo disantos enterra dar 3.0 a nuestra plataforma internacional y también somos donde se cae el show por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y también hemos decidido abrir nuestros espacios nuestros estudios a cualquier denuncia que tú tengas escríbenos a resorte media arroba gmail.com dependiendo el caso vamos a analizar si traerte a cabina no acá para que grabes en los estudios y plantees tu problemática por así decir en la cotidianidad de nuestro país escríbenos a resorte media arroba gmail.com es una forma de nosotros retribuir cómo ustedes ceden lo más importante que tienen aparte de su salud que es su tiempo gracias por ello de antemano otro de los problemas que se está dando de cara al 16 de agosto bueno quizás no sea un problema pero sí a modo de revelación en este capítulo tiene que ver con luis abinader e hipólito mejía para nadie es un secreto porque está a la vista de todo el mundo los nombres que están sonando de funcionarios franklin garcía fermín por un lado por el otro está limber cruz también tenemos el rumor que se desató sobre milagros germán la diva y otros nombres que vienen en camino es natural es parte de nuestra cultura siempre en el entorno los días antes del 16 de agosto en la política dominicana se desatan los demonios porque es la oportunidad que ve gente que está fuera de entrar al gobierno pero es también la oportunidad ojo con esto que tienen muchos presidentes de salir de funcionarios de los que ellos creen que se equivocaron en su elección y son los mandatarios los que patrocinan esos shows que hacen que esos ministros se calienten en la palestra pública pero que está ocurriendo ahora ustedes recuerdan que hace unos días hicimos un corte en el cual hablamos de limber cruz pues bien saben que hay otros funcionarios por ahí del entorno de hipólito mejía que también corre en peligro sus cabezas podrían caer y esto ha provocado que hipólito mejía hable o le mande un mensaje a luis abinader desconozco en qué término pero conociendo a hipólito mejía usted no siente que se equivoca cuando presupone que el hombre lo hizo de manera digamos de una sola pieza no me toques a mi gente no me toques a mis funcionarios y uno podría en esa misma línea pensar que luis abinader de la manera en que se está comportando ya está a un año de asumir el gobierno está somatizando el poder si hipólito mejía hubiese criticado al canciller roberto álvarez un mes o dos después de llegar el prm al gobierno quizás luis abinader no hubiese ido al otro día a la casa del presidente o del expresidente hipólito mejía a hablar con él y decirle óyeme pero papá espérate así no por eso fue que luego de eso el mismo hipólito cuando la prensa le cuestiona a qué fue el presidente dijo él vino a reclamarme que tenemos tiempo que no nos juntamos mentira aquel no fue el más amigable de los enfrentamientos y eso se desprende de una respuesta que dio luego hipólito cuando dijo yo hablo lo que me dé mi gana le estaba respondiendo al presidente a mí nadie me va a callar o sea que esos dos tienen un enfrentamiento que ya dejó de ser frío claro hay que reconocer que el mismo hipólito mejía ha sabido mantener eso en una tesitura que no ha hecho hasta ahora que en el prm ocurra lo que ya todos vimos que pasó en el pld pero el detalle aquí es que en el caso del partido de la liberación dominicana aquel enfrentamiento tenía años el de hipólito mejía y luis abinader tiene apenas unos añitos no está tan maduro como aquel el problema es señores que hipólito no quiere que le toquen a su gente hipólito le ha dejado saber al presidente luis abinader que no le interesa que saquen al invercruz del ministerio de agricultura y sigo mencionando nombres no le interesa que saquen del ministerio de defensa a carlos luciano díaz morfa pero el problema es que hay un grupo en el entorno de luis que no es político que no es del prm que es más bien del ala empresarial que es con la cual el presidente tiene el mayor compromiso que le está pidiendo que mira llamó esa gente de ahí ya tú cumpliste con papá ya tú le diste a su año esa gente quiere ver otros rostros en el ministerio de defensa quiere ver otro nombre en el ministerio de agricultura y así en otros ahora yo no sé qué va a ser el presidente al final del día porque de repente él irá bueno son empresarios son la gente que puso el dinero pero yo necesito a tener contento a pesar de todo a hipólito mejía yo necesito que ese hombre en el 24 me movilice esas bases claro siempre y cuando hipólito mejía quiera eso porque tampoco sabemos en qué tesitura va a quedar la figura de carolina mejía hasta ese punto no podemos ver el futuro y tenemos que esperar un poco más lo cierto es que ahora mismo hay un conflicto con el 16 de agosto porque hipólito mejía quiere que todo aquel que luis abinader nombró de su entorno cuando asumió el gobierno se quede ahí sí o sí qué va a pasar finalmente pues les confieso que yo mismo estaré con mis palomitas de maíz atento desde las 7 de la mañana ese 16 de agosto para ver finalmente qué pasa quién se va quién se queda en el tren de gobierno se procura es el nombre que tienes que tener en tu mente si ya has montado tu empresa pequeña o mediana porque todo gran proyecto empresarial necesita estar blindado a nivel jurídico y eso es se procura con consultorías igual a las jurídico corporativas al alcance de tu presupuesto llama ahora a los números en pantalla y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10 por ciento de descuento protege tus intereses protégete tú con se procura juan ariel jiménez es el hijo de felucho este muchacho que tiene una formación académica potable fue uno de los ministros de economía planificación y desarrollo más jóvenes de hecho me parece que fue el más joven históricamente en la vida republicana ha hecho una crítica al tema del año escolar ha hablado de un rotundo fracaso y miren yo no quiero ahora venir con loas al ministro roberto fulcar pero juan ariel jiménez tiene que tomar en cuenta que justo cuando él hace esas declaraciones la gente de educa que es el organismo de la sociedad civil que trabaja con el sector empresarial aquel que tuvo una gran batalla con el ministro roberto fulcar por el tema del año escolar a distancia y el debate aquel de que si los colegios tenían que operar a teledirigidos presenciales etcétera si cerrarlos abrirlos que fue un debate que ocupó varios meses y que le le causó de hecho un gran problema al mismo presidente con esos empresarios que él apoya ese señor el win caravaggio ha hablado de que al final del día y dice él no lo digo yo al final del día tenemos que darle el visto bueno a lo que acaba de ocurrir con el año escolar entonces yo le pregunto a juan ariel jiménez que es del pld es de la oposición si tú ves que el principal elemento opositor al año escolar termina rindiendo un informe positivo reconociendo claro está todas las limitaciones todos los obstáculos que se presentaron en medio de la crisis sanitaria entonces como que de repente pierde peso tu crítica y tenemos toda la razón a etiquetarla de una crítica meramente política es verdad que este gobierno está teniendo muchos desatinos de repente en el sector eléctrico lo que está pasando louis abinader para responder a eso no tiene excusa ese es un problema también el tema del pollo no que va de la línea de lo del cerdo son temas que podrían dejar ver con todo y todo cierta incompetencia de los funcionarios que han sido tomados fuera de base y por eso las excusas no son válidas pero en cuanto al año escolar yo le pregunto a juan ariel jiménez que él esperaba yo creo y tú que eres muy joven y que de repente se me antoja tienes un gran futuro en la política así como se dice que no todo el dinero se coge en política no todas las críticas se hacen porque mira lo que se tuvo que hacer tuvimos que agarrar a los medios convencionales radio y televisión tuvimos que fundirlo con el internet y como resultado adivina qué pasó los medios tradicionales que estaban en crisis por el tema de que la colocación en la pandemia disminuyó considerablemente disfrutaron de cierto airecito con el tema de la contratación de los espacios claro siendo objetivo también hay que decir que esto perjudicó a productores que ya tenían programas en horas específicas en tales canales que fueron lanzados fueron sacados de esas parrillas de programación porque muchas emisoras de radio y televisión cuando vieron ese presupuesto se volvieron locas y sacaron a esos productores a patadas eso pasó es un efecto colateral que no lo viví yo pero sé que muchos colegas productores pasaron por esa amarga experiencia ahora bien ese es el cuadro completo también tenemos la realidad de que el medio como tal como empresa ya sea telemicro ya sea grupo corripio ya sea el canal 9 ya sea antena 7 disfrutaron de un presupuesto que en verdad necesitaban para seguir operando pero también está el tema de que finalmente los muchachos pudieron terminar pudieron culminar su año escolar no fue el mejor eso es verdad yo te doy la razón ahí juan ariel jiménez se dieron muchos fracasos en el proceso es verdad no sólo tú quien lo diga tiene razón pero lo que yo quiero que ustedes terminen de comprender es que era eso o nada y que yo estoy entre los que dice o cree que prefería eso a no tener año escolar porque créanme que socialmente hablando eso iba a ser mucho peor miren no hay tiempo para explicarlo en este capítulo pero lo dejo en la agenda hay otro problema en el pld que no tiene que ver ya solamente con la figura de danilo medina sino que hay una pugna interna en torno a charly mariotti que se ha convertido en la voz de la oposición de ese partido pero ocurre que allí hay otros nombres que quieren ocupar o tener ese rol no sobre la base de estar corriendo de manera paralela a charly mariotti sino que simplemente quieren suplantarlo y eso ha traído un conflicto en el pld y sobre ese tema estaremos hablando amén de que también vamos a revelar lo que entendemos es la venganza perfecta de danilo medina hacia leonel fernández porque se podría decir que con todo lo que ha vivido en los últimos meses danilo medina de que estamos presenciando la venganza de leonel pero no se crean ustedes que el expresidente se ha quedado de brazos cruzados no danilo medina también está montando su venganza contra leonel fernández y de eso vamos a hablar de manera extensa en un corte que estamos preparando para este fin de semana así que estén atentos suscríbete